Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes, en especial a las mujeres que merecen este día su reconocimiento como madres. Muy brevemente vamos a tocar dos puntos. Hugo López-Gatell nos actualizará el estado que guarda la pandemia, el informe técnico y a continuación el maestro Zoe Robledo nos seguirá en el camino del programa importante de lo que es la transformación de la atención médica del sistema de salud y en qué vamos y cuál es la perspectiva siguiente. Muchas gracias y nuevamente un saludo. Maestro, querido Zoe, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Felicidades también a todas las mamás de México y del mundo. Vamos a ser muy concretos. La epidemia de COVID-19 sigue en estado estable, en mínima actividad y podemos ver que tenemos promedios diarios de 370 casos a lo largo de la última semana. Esto es todos los casos registrados. La mayoría son casos leves que no están hospitalizados. La siguiente nos muestra que la hospitalización está en 2% para las camas generales, 1% para las camas con ventilador, es decir, mínimas. Las ocupaciones hospitalarias, hay lugares donde ya hay ningún paciente en las unidades COVID, permanecen con la capacidad de respuesta por si fuera necesario, pero ya no tienen pacientes COVID. El Hospital General de México, por poner un ejemplo muy concreto, ya tenían nada más un paciente COVID que seguramente se hará dado de alta muy próximamente. Y en la mortalidad también tenemos un promedio de una defunción por día en la última semana y esperamos que en la mayoría de las entidades federativas continúe esta situación que ya se ha presentado desde las últimas dos o tres semanas en donde no ocurre una sola muerte por COVID. En vacunación tenemos ya 206 millones de dosis que se han utilizado en 86.3 millones de personas y vemos aquí la cifra que va cambiando más recientemente, que es la vacunación en niñas, niños de 12 años en adelante. Hemos ampliado el grupo anteriormente en la parte derecha de este panel, en la parte roja veíamos un 55%. Pongan atención por favor en este aspecto, informamos de 14 a 17 años. Hoy hemos ampliado el grupo que informamos, es de 12 a 17 y por esa razón hoy se ve un 39%, pero estamos avanzando rápidamente en este grupo. Lo último, el total de refuerzos aplicados es de casi 53 millones y esto es una cobertura de 66% de refuerzos. Conforme las personas vayan cumpliendo cuatro meses desde la última dosis aplicada podrán vacunarse y les recordamos a todas y todos que la vacunación COVID sigue abierta, la fase más intensiva la ejecutamos durante el operativo abril, pero en las unidades de salud ya estarán disponibles las vacunas COVID para que cualquiera que no se haya vacunado lo haga. Esto es todo. Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Hugo, a todas y a todos. Como todos los martes vamos a dar a conocer los avances del Plan de Salud-Bienestar. Es el reporte semanal sobre cómo IMSS-Bienestar va ampliando la cobertura de atención médica en 15 estados de la República para quienes no tienen seguridad social. Salud-Bienestar significa hacerlo bien y estar ahí, ahí donde más se necesite. Si podemos poner la primera, el primer reporte tiene que ver con la infraestructura en el estado de Nayarit y ya la operación. Actualmente de los 15 hospitales que hay en Nayarit estamos operando 13 de ellos, es decir, llevamos un avance del 87 por ciento. Los dos hospitales que aún hacen falta es porque todavía están en construcción. El Hospital de la Mujer de Tepic, que más adelante vamos a comentar con mayor detalle sobre él, y el Hospital Integral de Tuxpan, que empezó a construirse en 2018. Recordamos que fue un hospital que fue producto, su ampliación, su remodelación por los huracanes que ocurrieron ese año y que había tenido un lento avance, pero que ahora ya se está trabajando para que esté listo hacia el último trimestre de este año. En septiembre tendría que estar ya listo este hospital de Tuxpan. También en el avance sobre el primer nivel de atención, es decir, las clínicas de primer nivel de Nayarit son ya 300 de 343 que se están operando por parte del programa, es decir, hay un avance también ahí del 87 por ciento. Si podemos ver… Ahí quisiéramos hacer un comentario. Estas son historias de cambios que son verdaderos. Es el caso del Hospital de Puente de Camotlán, allá en el municipio de La Yesca, en la mera sierra Nayarita. Es una región de muy difícil acceso. Hay población huichol, cora. Según los reportes de Inegi, el 90 por ciento de las familias en ese lugar, en todo el municipio de La Yesca, vive con alguna situación de vulnerabilidad. Y este hospital inició sus operaciones en 2008. Sin embargo, desde entonces y a la fecha nunca tuvo médicos especialistas. Y eso significa que a pesar de que tenía 12 camas, a pesar de que tenía un quirófano, a pesar de que tenía una sala de expulsión, pues no llevaba a cabo cirugías ni partos. Lo que ocurría ahí eran consultas de medicina general y estomatología. A partir del 1 de abril del 2022, que inició el programa en Nayarit, ya tiene especialistas de ginecología y obstetricia, pediatría también, medicina familiar, urgencias y una cosa muy importante, cirugía general y anestesiólogos. El pasado 5 de mayo, después de 14 años, se llevó a cabo la primer cirugía en el hospital de Puente de Camotlán. Fue una hernia inguinal a una niña de 12 años y después de eso se han seguido llevando a cabo otras cirugías. Esto lo que demuestra es que muchas veces se pensaba, está el hospital y entonces están todos los servicios del hospital. Si está el hospital, pero no hay médicos. Si está el hospital, hay médicos, pero no hay insumos o no está bien el equipamiento, pues entonces simplemente es un edificio. Es un edificio que no ayuda a la salud de las personas o ayuda de manera marginal. La siguiente, por favor. También en el caso del personal, en Nayarit tenemos una meta por basificar a 830 trabajadores de aquellos que estaban con contratos eventuales y que durante muchos años les iban dando un contrato de tres meses, seis meses y demás. Ya llevamos en este momento 602 trabajadoras y trabajadores con base. Eso es también un avance del 73 por ciento y seguimos también ahí. Y también en Nayarit, en la siguiente, es el reporte sobre el tema de los medicamentos. Lo hemos comentado aquí. Ahora que se está implementando el programa Ingenestar, también con ello llegan los sistemas de administración de insumos que tiene el Seguro Social. Se ordenan los almacenes, se ordenan y se amplían las farmacias. Se hacen los cálculos de los promedios mensuales de consumo de cada uno de los medicamentos, de las medicinas y a partir de eso es que podemos tener reportes semanales sobre surtimiento de recetas, es decir, cuántas recetas se surtieron de manera completa. En el caso de Nayarit para esta semana es del 90.6 por ciento este indicador. La siguiente también, por favor. En el caso de Tlaxcala, que es el siguiente estado, hemos seguido trabajando en todos los aspectos y en este, que es muy importante. Hace unos días en el Centro Vacacional de la Trinidad nos acompañó la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros a un ejercicio de contratación de personal. Fueron 238 trabajadores de la salud que iniciaron ya su proceso de contratación para obtener una base de Ingenestar, 72 médicos y médicas, 131 enfermeras, 35 paramédicos. Todos ellos tenían entre 3 y hasta 13 años de antigüedad, pero insisto, con contratos eventuales, temporales y que hoy ya tienen la certeza de tener una base y con eso seguridad de sus derechos laborales. El 13 de mayo van a ser otorgadas estas plazas y vamos a continuar con estos ejercicios. Gracias. Y como ha mencionado el señor presidente, pues también hoy, 10 de mayo, Día de las Madres, todos los días en nuestro país nacen 4 mil 383 niñas y niños, nuevas mamás se convierten en madres, también a otras que ratifican su maternidad. Felicidades a todas ellas y por eso hoy quisimos también traer dentro del reporte cuáles son los elementos respecto a la salud materna, a la salud perinatal, que este programa de fortalecimiento y el plan de salud bienestar aporta. Y la verdad que es mucho. Todo sistema de salud debe de ver en la salud materna una gran prioridad, justamente para disminuir las muertes maternas. Y uno de los casos es este, el del Hospital de la Mujer de Tepic. Este es un hospital que inició su construcción en el año 2014, es decir, lleva ocho años desde que inició su construcción y aún no se había concluido. En 2019 se identificaron una serie de inconsistencias con la empresa, problemas y se interrumpieron los trabajos. A partir de eso, en equipo con el Insabi, con la Secretaría de Salud y ahora ya con el gobernador Miguel Ángel Navarro, pues ha avanzado mucho más rápido la construcción y la puesta en marcha, en operación de este hospital. El gobernador Navarro prácticamente se ha convertido en una suerte de residente supervisor de obra porque hemos estado todos ahí todas las semanas viendo cuál es el avance. Este hospital, que va a contar con 30 camas, en su primera etapa, tiene el Insabi proyectado concluirla en julio para poder iniciar sus operaciones en esta primera etapa y después continuar con la siguiente, que ya tiene que ver con auditorios, con otros servicios y que terminaría también este mismo año. De esta manera, las mujeres de Nayarit, no solamente las de Tepic, tendrán acceso a un espacio seguro y a un espacio de alta especialidad. Es un monto de inversión de 298 millones de pesos. Pero también queremos traer el día de hoy, si pueden pasar la siguiente, este ejemplo. Esto es otro ejemplo de estos cambios verdaderos en el sistema de salud. Y no todos son grandes obras. Aquí tenemos cómo con muy poco se puede hacer mucho. Si priorizamos justamente esto, el mantenimiento y la conservación de las salas de expulsión de los hospitales de Nayarit. Las salas de expulsión, para quienes nos ven, son estos espacios que están en las áreas de tococirugía, en donde pareciera o tienen características muy similares, muy parecidas a los quirófanos, pero están destinadas y equipadas para atender y asistir el periodo expulsivo del trabajo de parto y el alumbramiento. Para realizar esto de manera segura, para lograr el parto humanizado, se tienen que contar con ciertos elementos respecto al mobiliario. Es un mobiliario muy específico. El equipo, desde luego, que pasa desde básculas, las mesas de expulsión, las lámparas para emergencias, pero también la infraestructura. Y muchos de ellos no se les daba el mantenimiento adecuado. Y entonces los espacios no eran dignos, pero tampoco eran seguros, justo para ese momento tan especial que es el alumbramiento. Por eso lo que hicimos fue trabajar en los plafones, en la pintura, en las puertas, en las lámparas, en las tomas murales, donde está el oxígeno y los gases medicinales, en el mantenimiento de los propios transfers. Ya con esto hemos dado mantenimiento a las salas de expulsión de los hospitales de Rosa Morada, del hospital de San Pancho, de Ixtlán del Río, el de Santiago Iscuintla, el de Puente de Camotlán, que ya habíamos comentado, y el de Jesús María. Y si podemos, es una inversión de 249 mil pesos. Es decir, no necesariamente todos son grandes obras. Bien manejados los recursos puede cambiar por completo y darle más seguridad a quienes se van a convertir en madres. Y por último tenemos este elemento. Y para eso quisiera dirigirme a la gente de Nayarit, a todos los usuarios de los sistemas de salud que no cuentan con seguridad social, para que nos ayuden. Hoy ponemos a disposición de ustedes este número, el 895-32-213. Es una vía de comunicación directa para que la población pueda reportarnos diferentes situaciones, desde cuestiones de atención médica, alguna receta que no se haya surtido, o incluso lo que puedan observar respecto a la infraestructura o el equipamiento. Lo que estamos planteando es que las personas hoy de Nayarit, y esto vaya creciendo conforme va avanzando el plan, a este número puedan llamar, darnos su nombre, darnos su CURP y también el lugar en donde asisten o donde acudieron y el horario, idealmente. A partir de eso nosotros tipificamos cuál es la situación, se hace un folio y también pedimos un número de contacto para poderle dar seguimiento a esa atención. No se trata nada más de recibir estas situaciones, sino poder darles continuidad en términos de cómo resolverlas, cómo resolverlas si fue un medicamento, cómo resolverlo si fue un tema de un diferimiento, de una consulta, de un estudio o de una cirugía. Al final de cuentas se trata de que construyamos y levantemos y transformemos el sistema de salud juntos y juntas, y para eso el apoyo de todas y de todos es muy importante. Finalmente, se pueden pasar la siguiente. Esta es la agenda de las siguientes acciones que vamos a llevar a cabo en la próxima semana, en los próximos días. Vamos a continuar el proceso de contratación allá en Tlaxcala y vamos a hacer una visita a un hospital, también nuevo, pero que no ha entrado en operaciones y que tiene ya pocos detalles que se tienen que resolver allá en la capital, en Tlaxcala. En el caso de Durango vamos a hacer una visita y una sesión de trabajo en el hospital de Gómez Palacio, también un hospital de especialidad nuevo que requiere de más personal para poder tener todo su potencial y toda su productividad. Y también hemos ido trabajando y vamos a estar en Sonora para revisar el componente de salud de los dos grandes planes, el plan de justicia Yaqui, el plan de justicia de Cananea. Hay elementos de salud ahí y también vamos a atenderlos. Y en el caso de Zacatecas ya hay equipos en este momento trabajando, porque si bien Zacatecas seguimos trabajando en el plan para llegar a integrar todo el sistema, vamos a empezar en el hospital de Fresnillo, un hospital nuevo que se utilizó incluso para COVID y que tiene que ver justamente con el tema de la atención materno infantil. Finalmente, felicitar a los 35 millones de mamás mexicanas hoy, que es su día, y tenemos un video también justo de cómo este plan de salud está muy enfocado, desde luego también, a la atención materna. Gracias. Gracias. Gracias.